A ese pobre corazón Que se anda enamorando No le importa si después Me paso el tiempo llorando Me paso el tiempo llorando Dentro de mí, dentro de mí No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor te da la vida, también te la quitas Cada vez que me enamoro y luego termina No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor te da la vida, también te la quitas Cada vez que me enamoro y luego termina No vale la pena, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena